Música Esta es la unión de la jodedera Sí, efectivamente, el día de hoy estamos dando cumplimiento a la segunda fecha del campeonato de Copa Perú que es organizado por la Liga Distrital del Pulido de Espinar ¿Cuántos equipos? ¿Cómo están los equipos? En este año tenemos siete equipos oficialmente registrados en registros públicos y participan como deben ser con la única diferencia de que el Deportivo Tintaya hasta el día de hoy no se ha hecho presente entonces de acuerdo a las bases, una vez dos walkovers continuos o alternos el equipo queda automáticamente desafiliado de este campeonato entonces quiero decir que a partir de la siguiente solo quedarían seis al año ojalá que la mira es organizar una división segundas y vamos a tener equipos que también tienen que ascender a la división primeras Muy bien, entonces el campeonato se viene desarrollando todo en marcha Sí, se viene haciendo con toda normalidad porque nosotros no podemos acudir al Deportivo Tintaya en todo caso se va a dar cumplimiento tal como está hecho el fixture con los siete equipos y de los siete van a tener que ingresar cuatro equipos a la liguilla de los cuales vamos a tener dos representantes quienes los van a representar en la etapa siguiente ¿Cómo está la afición deportiva aquí en la provincia de Espinar? ¿Hay bastante afluencia de público? Sí, efectivamente, ustedes lo están presenciando, la primera fecha ha estado bastante concurrido el día de hoy también y desde acá también agradecer a toda la afición deportiva porque ellos son el cuadro número 12 de cada uno de los equipos que por supuesto vienen participando en este escenario ¿Hay equipos que se han preparado adecuadamente y con la debida anticipación? Sí, efectivamente, como ustedes conocen, tenemos para mí todos los equipos yo no puedo desmerecer a nadie, pero sin embargo siempre hay unos más que otros en este caso de las Ruedas Salinas Pérez y el Unión Alto Barca que viene preparándose convenientemente también seguido por el municipal de la misma forma el defensor Espinar que es un equipo de aquellos años que para mí es el único equipo de antaño que nos viene participando en nuestra provincia de Espinar Profesor Ángel, haga la invitación a la afición espinalense para que venga todos los domingos aquí al estadio Manuel Plano Efectivamente, por intermedio de esta prensa quiero hacer la invitación respectiva a toda la afición deportiva que se encuentra también en estos instantes en la parte exterior del estadio a que tengan que presenciar estos hermosos partidos que están programados para el día de hoy y de la misma forma también domingo en domingo seguro estoy que los equipos también van a ir reforzando un poco más En ese sentido, quiero llegar a toda la afición deportiva a que tengan que estar presentes en el escenario Manuel Plano Hay mucha expectativa, profesor, respecto a lo que ha sido la Copa Perú y los equipos espinareses el año pasado Sí, efectivamente, ustedes lo están viendo que para mí dos equipos muy competitivos que se están armándose espero tener unos buenos representantes de acá de la Liga Distrital de Fútbol de Espinar para poder participar en la siguiente etapa ¿Y esto motiva sobre todo porque la gran mayoría también son jugadores espinareses? Sí, en esta etapa la mayoría, tú sabes que este tipo de campeonato se viene reforzándose de etapa en etapa y estamos seguros también que siempre estamos nosotros con la mira de que nuestros jugadores participen en este campeonato y la meta es descubrir talentos y llegar al centenario con nuestros jugadores mínimamente en lo que es división menor Haga la ronda y déjala que salga Haga la ronda y déjala que salga Haga la ronda y déjala que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió Deja lo que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió Dejala que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió